Vale, así queda la invitación cordial a los que son venezolanos y a los que no son venezolanos a participar en Unidos por Venezuela en el exterior. María, seguimos con la entrevista. Una pregunta que le hacemos a casi todos los invitados es ¿Cómo se definirían en un adjetivo? Adjetivo, o sea, ¿qué eres tú? ¿Eres una persona cariñosa? Yo soy una persona muy soñadora. ¿Soñadora? Ok, y la otra pregunta es ¿Cómo crees tú que te ve la gente a ti? ¡Qué difícil! No, a ver, tú cuando sales a la calle, ¿cómo crees tú que te ve la gente? Como una persona... Hay muchos que me ven como muy inocente. Ok, ¿inocencia? Inocencia. Ok, perfecto. Vale, voy a apoyar. Inocencia, agradable, bueno, yo no sé. ¿Usted qué piensa? ¿Tú qué piensas? Yo es que te conozco poco. Es la primera vez que te veo. Nos conocemos es por teléfono. Eso es muy normal hoy en día. Ya, ya. Entonces, hay menos, ¿cómo te digo yo? Hay menos... Feeling. Sí, o sea, no descubres a la persona realmente, ¿sabes? Entonces, yo conozco a la María Emprendedora que quiere conseguir muchas cosas. A veces sí, la María es distente. Eso. Estoy muy pescada, la verdad. A veces soy muy pescada, pero es porque quiero que las cosas salgan, salgan bien y, bueno, me gustan las cosas bonitas. Vale. Entonces, es la María que yo conozco la que me ha puesto en contacto con medio mundo, porque hay gente de Uruguay, de Argentina, de Ecuador, desde Australia, que se han puesto en contacto conmigo gracias a ti. Hola, María Eugenia. Te habla Elsa Pérez de acá, desde Montevideo, Uruguay. Bueno, deseándote lo mejor en nuestro próximo video que vamos a realizar. Mucha suerte, que todo nos salga bien y desde acá te hago el aguante, como dicen en Uruguay. Vamos arriba. Tú puedes con todo lo que se nos viene. Yo sé que sí. Entonces, es la María que yo conozco. Yo no conozco más ninguna... Ay, pero esta María me gusta. Vale. A mí también me gusta. La María emprendedora. La María que quiere conseguir muchas cosas. Claro, como cualquier persona que quiere conseguir cosas en su vida. Vale, María. Estamos llegando al final de nuestra entrevista. Ay, qué pena. Este, queremos preguntarte, ¿cómo hacen los usuarios para ponerse en contacto contigo? Bueno, se pueden comunicar yo, donde informar, donde conecto y estoy más activa, es por mi Instagram, de Eugenia Cobán, donde suelo estar más activa realmente. Porque también está en General Exit, lo cuento, y en mi Instagram de Unión por Venezuela en el exterior. Que cada uno tiene, digamos, un objetivo diferente, pero donde realmente pueden contactar conmigo, es por el de Eugenia Cobán. Ok. Y ahora, a partir de este momento, también pueden contactar a María Eugenia en hiestudio.es barra tu Instagram. Ah, así te lo cuento, correcto. Vamos a utilizar el hiestudio.es barra, así te lo cuento, para que María pueda alojar allí todo el contenido de su nuevo programa, que va a estar junto con la producción de Hiestudio Source and Memory. El producto va a entrar en el viaje en Avenida, que sigue. Eso es correcto. Entonces, con ese producto vamos a estar acompañados de Jaqueline Contreras, de David Aguilar, David Gamer, también de nuestro director creativo, Eduardo Ruiz, desde Venezuela. También cuentas con el grupo de FIF, que son editores de vídeos, son creadores de diseño gráfico. Se llama Alexander Noguera y Oscar. Es un equipo de profesionales que no nos podemos perder del trabajo que están elaborando y que van a comenzar a elaborar contigo. Señora, agradecida con todos. Y contigo por esta entrevista. Muchas gracias. Vale. Una de las últimas preguntas que también hacemos en las entrevistas es, ¿cómo animarías a las personas que quieren emprender como tú y que no se atreven? Bueno, que lo hagan y ya. Da igual. Se van a caer, se van a criticar, pero tú, hasta adelante, cabeza arriba y tira. Dar los pasos, dar los pasos, siempre. Siempre. Avanzar. Que lo van a criticar, se van a juntar. Sí, en verdad, todo el mundo lo hace. Pero sabe que luego al final ya te da todo, te da igual. Y tú sigues avanzando. Sí, sigues aprovechando y sigues haciendo lo que quieres conseguir. Muy bueno. Bueno, y ya para finalizar, queremos hacer una invitación a todas las personas a que a este vídeo le den a me gusta, que también hagan los comentarios y que puedan seguir a a Mario Genia con sus canales principalmente. Para canal de YouTube, así te lo cuento, para que, bueno, vean todos los vídeos en los cuales subimos, porque por el canal también montamos el vídeo de Navidad. Y ahí también van a poder ver los mensajes de Navidad del año pasado y en el antepasado. Y bueno, todos los contenidos que yo tengo ahí. Y bueno, todo lo que quieran, si ustedes quieren ver algo, quieren saber algo especial o quieren que haga un vídeo en particular, pues me lo dicen y yo con gusto lo hago. Bueno, ya saben, vean... En cuanto a la cultura, la astronomía, días e historia, que bueno, hay muchos temas, ¿no? Ya claro. Ya saben, pueden ver los mensajes navideños de Unidos por Venezuela en el exterior, en el canal de YouTube de Unidos por Venezuela en el exterior. En la página de Facebook también. En la página de Facebook para que se animen y vean el contenido que se está desarrollando y que se va a desarrollar en el año 2019. Así que sin más, si les ha gustado este vídeo, dale a me gusta, comenta para seguir creando contenido. Suscríbanse tanto al canal de Mario Genia, así te lo cuento, y Unidos por Venezuela en el exterior, como a todo el equipo de High Estudio Social Nego. Así que nos despedimos con nuestra amiga Mario Genia Cobán. Y mi hijo Fernando. Y su campeón. Bien, Fernando, vengan. Y adiós y gracias, y besos. Adiós. Besos. Y ahora pon así. Manita arriba, manita arriba, suscríbete. No, espérate. Así. Así. Bien. Y así con Fernando nos despedimos en High Estudio Social Network y este programa que se llama El Mundo al Descubierto. Adiós. Gracias. Adiós. Chao. Chao.